Si un día te dijeran que he llorado Te dijeran que tu amor me destrozó Tu nunca, nunca, nunca hagas caso La gente nada sabe que pasó Si tu alguna vez me encontraras Me vieras con aspecto de infeliz Tu nunca, nunca, nunca hagas caso Culpable yo soy de vivir así Feliz yo vivía en mi pobreza Soñando que algún día Tu volvieras junto a mi, muy junto a mi La muerte no me importa si mi vida No tiene ningún valor para ti Recuerda que el tiempo transcurrido Culpable yo soy de vivir así Yo, yo, yo me he buscado Culpable yo soy de vivir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!